¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí en un capítulo de... Amnesia Amnesia de Dark presenta Ok, este... Va a ser una nueva serie Que voy a empezar a subir a YouTube Y... bueno Vamos a darle a Amnesia Que se cree que es mi historia Y espero... Unos cuantos sustillos Estuve viendo Amnesia En YouTube Y dije, bueno, vamos a descargarlo Y... Perdón No te olvides Algunas cosas deben ser olvidadas El shadow que me cura Tengo que correr Mi nombre es Daniel Yo vivo en Londres Y... Mayfair ¿Qué he hecho? No te olvides 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 Mi nombre es... Me llamo... Soy... Daniel ¿Es cierto? Mi madre Mi madre Mi madre Y... Ok Vamos a empezar en Amnesia Ok, ok Ayer estuve subiendo videos de mine... Bueno, ayer grabé un video de minecraft Pero tengo que decirles que me sucedió algo muy tonto, no tenía conectado el micrófono. A ver, señalí un recuerdo de... Ya había una jota de recuerdo, pues a mí me aseguraste de... j... Recuerdos... Sobre el refugio del líquido y encuentra su nacimiento. La m que hacía... Lo mismo. Ok. Y tengo que decirles que... que no tenía conectado al micrófono y iba a suceder lo mismo que me pasó en... no, no quería arrojar pero... y este... y... lo que pasó es que... jugué, jugué así como si nada pero no me dio cuenta que no tenía conectado al micrófono y entonces... entonces lo que hice fue eliminar el video porque se escuchaba demasiado, pero demasiado bajito se escuchaba muy bajito y ahí... que pasa, que pasa, que pasa levántate, levántate levántate ahí está y... eh... el ras de casco no sé, quiero ponerlo roja eh, ¿le quiero roja? ¿cómo es roja? se pichó el botón ah, bien y... y este... eliminé el video porque se esconde y... y... ay, que me asusté ay, ay, ay coño apenas iniciado el juego y ya me quedan dos sustitos a ver, no quiero entrar vamos a ver que hay aquí con sobre y este... eliminé el video porque se escuchaba muy, muy, pero muy bajito ¿es que son mis jesqueros? pueden ensanar, fantasía de luz, entorno, cantidad actual ok, vamos a darle a ver... oh, ok, estos son mis jesqueros mi corazoncito, salud, todo está bien y la cordura, despejado diario, contenido y... ah, es lo mismo y... eliminé el video no hice casi sumamente nada no hice sumamente casi nada en el video pues escuchaba muy bajito y entonces iba a pasar lo mismo que me pasó en el video número uno que subí en minecraft pero bueno no hice casi prácticamente nada descubrí una mina que tenía bastante hierro lo agarré todo huya e hice un generador de obsidiana hice un generador de obsidiana y... y quería hacer un este... ¿cómo se llama? una mesa de encantamientos pero no tenía suficiente diamante porque me hice un... de diamante y pues en... el video pasado este... en el video pasado me... encontramos cuatro de diamante así que... no... 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 no puedo hacer... de hecho casi no hice casi nada en el capitulo no nos encontré... no nos encontré... caña para hacer las librerías... hojas y bueno... eso era todo y quería decirles que... ¿qué pasó? no sé si era parte del juego... o hubo un error... creo que era parte del juego... ¿qué pasó? ¿qué pasó? o... ok... y... uuuuh... no quiero entrar... no quiero entrar... y bueno... este... que me quedé... ah... sí... incluso ese pequeño problema que tuve en minecraft... que... que se me olvidó conectar el micrófono... estuvo bien... estuvo bien porque... tuve una pequeño... un pequeño... interrupción... estaba jugando xbox... y... de repente... estuve y empecé a grabar... y que... un amigo... entonces un amigo estaba grita y grita por el micrófono... ¡eh! yo llegué, yo llegué! y... bueno... eso no se escuchó... oh... una camisa... bueno... no quiero entrar aquí... porque me da miedo... se abrió sola... y me parece que no hay nada... antes de que veamos... ese cuadro que tiene así... cristo... o... no sé... crucificados... yo que sepa nada... cristo... no sé... ok... vamos a entrar... y... 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 se... y... se... no... no... no hay nada... no hay nada... pero... no hay nada... no hay nada... no hay nada... así que ahí, no me lo rompí y pienso esto de Arnesia que he visto videos que hay hojitas y todo eso, eso pienso adelantármelo porque no quiero que los videos duren mucho sumamente duran y bueno, esto se ve muy mal me da muy mal no quiero vivir, hay que ser valientes si, 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 si cerca de aquí uy, que es eso coroches muy tontes que han aparecido así de la nada no están no están, no están mejor este tipo está imaginando, no sé no me dejó nada, no me dejó nada un poquito vamos a bañarme ay, ay 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 ojo cómo corro no sé cómo correr hay que hacer voy a escoger todo yo voy a escoger todo no quiero dejarme nada no quiero dejarme nada no quiero dejarme nada No tengo mucho dinero Ok, pues Así es ¿Eso qué es? Un libro Oh, eso es todo Tengo un farol El farol está lleno de aceite Bueno, no, no, con F Y con mi tapa Ok Este es el farol Ese es el farol Esto es aceite, ah, ok Ese es el aceite, acá el farol Ese es el tito Es el combustible Esto está bien Por zonas muy oscuras como ahorita Y como esta Bueno Para no Pero no Aparte, no es nada El lugar de nuestra funda Yo no sé Escucho, escucho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí adentro Tócalo Y... No se abre No se abre Vamos a ver Vamos a ver Antes de grabar Antes de grabar estaba viendo los botones Y con... Shift, corro, hago sprint Ok Con el X, no hago nota Ah, con el C lo cambio Porque estaba el control Y me va chavo No se abre No se abre Y... Ok, va a tener uno de estos No, no hay De aquí Un esquerito Ahí Un esquerito Y vamos a tomar esta escoba Para irnos volando de aquí Vamos volando Volando A ver, es así Así Vamos a volar Eh... Vamos a volar Shhh... Ok Bueno... Vamos a ver Si Acá sí De estos... Pétalos No se que sea Ok... ¿Esto qué es? ¿Has tomado aceite? No... 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 Ok... Esto es... ¿Esto es...? Seguirán me llenará todo No... No, es la mitad Ok... No estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Eyy... No voy a estar en la mañana Ok... No voy a recibir también No voy a tener eso No voy a tener mi bien No voy a trabajar No voy a tener mi bien No voy a morir No voy a pagar No voy a tener la misma No voy a tener una No voy a estar en la misma El nombre de Alexander de Brandenburg todavía invoca triste angustia en ti, si no, esto va a sonar horrible. Vámonos al Sanctum, encontrá a Alexander y matélo. Su cuerpo es viejo y malo, y el tuyo es joven y fuerte. Él no será de matcha para ti. Una última cosa. Un shadow está siguiendo a ti. Es un sueño viviente, rompiendo la realidad. He intentado todo y no perdido todo. He intentado todo y no perdido todo y no hay manera de luchar. Tienes que escaparlo. Nosotros ambos, Daniel. Descende a la oscuridad donde Alexander espera y lo muerde. Tu y yo anterior. Tu antiguo propio, Daniel. Ahora, este tipo se crea una nota a sí mismo. Para recordarse. ¿Qué hay? Lo puedo agarrar. Son vidrios. Una palanca. Una palanca. Una palanca. ¿Qué está? Una pesada. Una pesada. Ahí está. Oh, qué bueno. Oh, lo otro. Estos coquerechos mutantes. Qué asco. Estos coquérdicos. Oh, lo otro. Ok. Y bueno, muy bueno, muy bueno, vamos a darle, vamos a darle. No hay algo. Mi chamber más preciosa, Daniel. Y está bien detrás de la refinería. En realidad, está detrás de la granja de Brennenberg. Vamos a ver. A ver, resistente inmineble. No se puede romper mis armas. Después, con herramientas. Pero con fuego, vamos a ver con fuego. Ok. Me hemos venido por acá. Me venía corriendo y saltando. Si viene por acá. Hay una puerta. Hay escaleras, un derrumbe. Pero creo que se me va a pasar. Ok, llegamos por acá. Por esta puerta grande. Vámonos por lo grande, por lo grande. Aceite. Esquero. Habla que otra vez esas pujarechas mutantes. ¡Ay, soy una niña! ¡Ay, soy una colegiada! No. Ok. ¡Muéranse! No, no las meté. No, no las meté. No se mueren. Qué asco. Vamos a ver, aquí hay unos libreros. No dejamos nada. No hay nada. Uy, qué asco. Un desquero. No, nada. ¿Puedo agarrar este libro? Ah, no. ¡Muerte! Oh, una ventana. Vamos a salir por la ventana. Vamos a salir por la ventana. Y ya. Dejarnos esto. Vale, no se puede romper. Una ventana. No se rompe. Están blindadas. Están blindadas. Esta es la casa del Chapo. La casa del Chapo, el Chapo. Oh, 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 oh. Aceite. Esto no me gusta que me den mucho aceite. Porque siento que habrá muchas zonas oscuras. Eso no me gusta. Veamos a ver qué hay aquí. Otra vez esa tela. Bueno, por aquí no podemos pasar. Hay que ver cómo podemos resolver esta cosa. No, no, no. No, no. ¿De acuerdo si me puedo llevar una... Piedra. Se va bien. Se levantó muy rápido. ¡Se rompa! Veamos. Veamos. ¡Muere! ¡Hola! No lo puedo borrar, no lo puedo borrar, ahí está. No, estamos pasando tiempo, estamos pasando tiempo. Vamos por aquí, luego solemos. Por aquí, por aquí, unos cartelitos, bodega y laboratorio. Vamos al laboratorio, a lo mejor ahí que encontró una cosa para destruir ese tejido que decía. Vamos, vamos a darle al laboratorio. Laboratorio. Vamos al laboratorio. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Ve un aceite ahí. No me quiero acercar. Esto me suena como una trampa. Cuando me acerque se va a romper y va a salir un monstruo y me va a comer. En serio, no es cierto. Pero sí me da miedo. No sé si es aceite de más. Voy a sacarme sigilosamente. Así que es aceite, lo puedo coger. Lo puedo tomar, agárrala, agárrala y corre. Agárrala, agárrala, corre. Vamos a sacarme un tantito. Nada más. Adiós. No voy a sacarme a alguien que está... No me escucho como... Ok, un poquito feo. Muy feo. Ok, entonces aquí, nos vemos en la cámara... Aceite, otro aceite, otro aceite. Feo. ¿Está hablando solo o escucho a alguien que está hablando? ¿Como? ¿Cómo? Entiendo Bueno Vamos a agacharnos Ahí veo cosas Vamos a ver para atrás Vamos a ver flasco y química Hay granita Es el tercer conocido Ok, esto lo olvidé Bueno, hemos escrito algo Las partes de laboratorios han Desvelado Como que son Estos químicos Puedo traer un ácido aquí en el laboratorio Pero no sé cómo Quiero un ácido para Desolver eso El ácido quema Quema muy feo Ok ¿Por aquí no hay nadie? ¿Por aquí no hay nadie? ¿Esto qué es? ¿Esto es higiénico? ¿Para un laboratorio? ¿En peligro es ser uno de los químicos? es que este no tiembla mucho como que da un terremoto no sé aceite y una nota ¿se puede aprender esto? ok, vamos ok, eso me lo leo bueno, esto me lo leo más rápido aquí es una agarra una nota y me dan un pequeño resumen los componentes del químico dentro del laboratorio y la bodega o sea, aquí no van a estar los químicos tengo que ir hacia la bodega si necesitan cosas por estos químicos voy a ir a la bodega acá deben estar los químicos vamos a ver no, 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 no ¿qué hay? Un día volveré Un día volveré Si no fuera porque pienso en ti No sería capaz de seguir adelante Cuando hago cosas terribles Solo me quedo pensando en ti ¿Tipo que está loco? Bueno, mientras pueda pensar en ti Y pensar toda mi vida Y pensar toda mi vida juntos Se quedó uno Se quedó su nombre Por ellos ¿Esto qué sucede? ¿Se acabó? Bueno Pero no lo puedo agarrar A ver, darle otra vez No lo puedo agarrar Pues vamos a la bodega Acabo de estar enfrente De esto Ok, 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 ok Creo yo Que cuando vaya a la bodega Y tenga los químicos Cuando quiera regresar otra vez aquí Al laboratorio De aquí va a salir un monstruo O un, no sé Un monstruo fantasma No sé Y me va a comer El cerebro Ok, vamos Ok Ok Que se me volteó automáticamente para allá Ok, vamos a ir a la bodega 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 Ok, otra vez dos puertas, esta cerrada esta. Ok, vamos a moverla, genial, continuamos el video, 27. Bueno, 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 veamos, ay no, no me gusta nada, lo escucho como que... Abrah, no se ve, no, no, no... Ahora no, esta... Esto que es... No se puede, y otra vez estas cucarachas montantes... No, no, no le aprendo esto, acaba que hay menos... Vamos a ver que hay aquí... No de nada... No de nada... 16 de mayo 1839 El son africano continuó a plagiar nuestra expedición ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, ahí vi, vi, que se me cerró Está muy oscuro, voy a cerrarla Vamos a ir aquí, en hojas ¿Cómo que debería comenzar de abajo para arriba? Otra nota Vamos a agarrarla Ok Vamos por acá Esto me interconecta los caminos No creo que eso que es Destruye ¿Qué hay? Camisas Hola, que hay muchas motos aquí Vamos por debajo, debajo, debajo Hola Hola No lo puedo agarrar Ah, sí, sí, sí Esquero Y libros 17 de mayo Ok, sí, 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 sí Esta vez es el piano ¿O es porque agarra la nota? No sé Otra nota Solo puedo agarrar su pie, es un huevito No, un huevo rojo No, no. un huevo rojo No, 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 no No, no, no Ahí está, última habitación y... les pedimos el video ya hay muchos asustos por hoy tras el piano quien toca el piano que me diga donde estoy y porque bueno hasta aqui va a ser el video de hoy y no olviden suscribirse comentar darle like y y rolernos con sus amigos compartan el video eso me ayuda para seguir subiendo videos y bueno solo queda decir que hasta la otra